Amanece, y nuestro preescolar se prepara para una nueva jornada. La alegría y el entusiasmo se ven reflejados en los rostros de niños y niñas Bermans, que sienten el preescolar como el espacio más importante de su vida, despertando día a día con la ilusión del mañana y la grandeza de la creación. El preescolar Bermans, mi preescolar. Son las 7 y 30 de la mañana, y el día inicia con la llegada de nuestros niños y niñas Bermans, que viajan con total comodidad y seguridad en nuestros vehículos escolares Transloyola, empresa propiedad de la Compañía de Jesús, ofreciendo un excelente servicio puerta a puerta. Cuenta además con conductores y acompañantes preparados para garantizar que sus pequeños pasajeros lleguen seguros y a tiempo. Además, los padres de familia cuentan con la comodidad de traer personalmente a sus hijos. Para ello hemos dispuesto una bahía de acceso vehicular con entrada por la avenida Cañas Gordas, para uso exclusivo de preescolar, donde maestros reciben a niños y niñas Bermans de una manera personalizada y alegre. Antes de comenzar nuestra jornada escolar, damos inicio a la toma de contacto, actividad diaria, donde nuestros maestros dan una cálida bienvenida a niños y niñas Bermans, quienes en actitud de oración agradecen por su vida y la de sus seres queridos, y ofrecen el día a Dios. Además, permite a los niños ordenarse en tiempo y espacio a través de la elaboración del plan del día. En el preescolar Bermans, implementamos permanentemente diferentes experiencias de aprendizaje, siempre acompañados de profesionales de la educación altamente calificados, que ponen en escena la propuesta educativa en los grados de prejardín, jardín y transición. Nuestra propuesta educativa viene como horizonte la formación integral de sujetos bilingües y constituye toda una experiencia para crecer y transformarse. A través de los proyectos de aula en ambas lenguas, los niños logran aprender sobre el mundo de las ciencias, las matemáticas, el lenguaje y las otras áreas del conocimiento, aportando al desarrollo necesario para esta etapa un ciclo vital en el que se encuentran. Implementamos un currículo bilingüe para que niños y niñas Bermans usen el inglés y castellano en un ambiente natural y a través de estas lenguas aprendan y crezcan. Las conquistas académicas se constituyen en un espacio para la organización de su personalidad en pro de seres más autónomos, sensibles al medio ambiente y comprometidos socialmente. Con una gran sonrisa en los niños, se da inicio al momento de la lonchera, un espacio divertido y necesario para fortalecer los hábitos de higiene, organización y alimentación. Los niños y niñas Bermans disfrutan junto a sus compañeros y maestros adquiriendo conciencia de la importancia de cuidar el cuerpo. Llega el recreo y dan vida a todas sus creaciones fantásticas de juego y con él, todas las posibilidades que les proporciona nuestra amplia planta física y las diferentes zonas de juego como lo son el arenero, llantas, columpios y demás atracciones que disfrutan bajo la supervisión de sus maestros. La propuesta educativa en el preescolar Bermans, además de un completo plan de estudios que se desarrolla a través de proyectos de aprendizaje, está complementado con diferentes proyectos y programas que hacen del currículo una verdadera experiencia de formación integral. Los encuentros con Cristo, las experiencias de formación y acción social, los talleres de afectividad y los grupos apostólicos, entre otros, se constituyen en la mejor muestra de integralidad de nuestros niños y niñas Bermans. Asimismo, desarrollamos en nuestro currículo un trabajo alrededor del cuerpo, donde lo lúdico como lo artístico les permite a los niños tomar conciencia corporal para saberse desenvolver en los distintos escenarios, reconociendo su cuerpo como un espacio a través del cual experimentan emociones y expresan sentimientos. Nuestra promesa de formar integralmente sujetos bilingües, al estilo ignaciano, necesita del compromiso conjunto, colegio-familia, que trascienda el escenario escolar, impactando la vida plena del ser. Es por esto que mamá y papá son tan importantes para nosotros. El constante acompañamiento a las familias es un aspecto clave en la formación de nuestros estudiantes. Hacia la una de la tarde, maestros y maestras, junto a niños y niñas, repasan la jornada, preparan su equipaje y agradecen por todo lo que han recibido en este nuevo día. Caminan hacia los vehículos que lo llevarán a casa y emprenden el viaje de regreso con el cansancio y la satisfacción del deber y la aventura cumplidos. Atrás quedan los sueños de niños y niñas que lo entregaron todo, su esfuerzo, su energía y amor. Atrás también queda la planta física, cuyo cuidado y permanente transformación ratifican el compromiso del Colegio Bermans como su mayor tesoro. El preescolar Bermans, mi preescolar. En mi preescolar estoy muy feliz. En mi preescolar hay un lugar para ti. Espero verte. ¡Gracias, te instructora. ¡Gracias! Gracias por ver el video.